A nuestro presidio que el día de hoy nos acompaña, está con nosotros el señor Antonio Leica Villarreal, presidente municipal de Tula. Sea bienvenido, un fuerte aplauso. También tenemos a la señora Marta Cardona López, presidenta del sistema BIF. Gracias. Con nosotros está el jefe de la Policía de Seguridad de la Guardia Estatal. Sea bienvenido, señor. Buenas noches. Vamos a dar inicio con nosotros también el profesor Magdaleno Aguilar Lara, secretario del Ayuntamiento. De más directores de área, jefes del departamento y maestros de los diferentes grupos que hoy se presentan, sean todos bienvenidos. Como decía hace un momento, la presidencia municipal, por encargo así del señor Antonio Leica, que nos ha indicado desde el inicio de su gobierno, trabajar en equipo para poder llevar efecto este trabajo que están ustedes observando, y espero que ustedes son partícipes de él. Y bien, desde su lugar, estará dirigiendo un breve mensaje para todos ustedes. En este bonito evento que tenemos este 2 de noviembre, yo sé que es una bonita tradición que tenemos año tras año, y hemos tratado de mejorar este bonito evento, y bueno, venimos a ver a nuestros seres queridos que están aquí en el panteón. Yo sé que todos se juntan y vienen un ratito a verlos. Y bueno, quiero decirles que estoy al pendiente aquí con ustedes, hicimos este bonito evento. el profe José Luis, que es el que nos apoyó en este bonito evento, es el que se pidió eso con sus colaboradores. Y bueno, agradecerles, profe, está muy bonito el evento, todo para adelante. Un fuerte aplauso para el profe José Luis, que es el que se inventó, nos inventó, hizo este bonito evento. Y bueno, agradecerles, profe, bastante. Ojalá que sigan en este movimiento. Y bueno, quiero decirles que pasen esta noche bonito al lado de sus seres queridos. Vamos a estar un buen rato aquí con ustedes, y que sigan esta bonita fiesta, esta tradición tan importante que tenemos año tras año. En todo el país tenemos evento para el lado del sur, lo hacen un poquito más fuerte, porque hay personas que sacan sus seres queridos ya fallecidos, los sacan, limpian los huesitos y los vuelven a acomodar. Aquí no tenemos tanto esa tradición, pero la venida tradición de venir a visitarlos cada año, si la tenemos, ojalá y no se pierda nunca, y que seguir en este bonito evento, esta bonita noche. Y bueno, estar tranquilos, que no pasen ningún detalle, y muchas felicidades y mucho gusto por estar aquí, y que sigan con sus seres queridos acompañándonos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y esto nos lo ha pedido siempre el presidente, que demos este ejemplo de trabajo. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a darle al baile. Ahora sí, un momentito más, les vamos a servir por ahí una tacita de ponche y una tacita de café, para aguantar un momento. Vamos a recibir, como siempre, nos ha apoyado, tanto la maestra Lupita Martínez, como el profesor Inés, y el profesor Navarrete, por ahí, en los espacios, para llevar la cultura a nuestro pueblo. Viene con nosotros el grupo infantil Capializli, México Mestizo, quien interpretará para todos ustedes. Gracias. 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 todos ustedes. Por ahí viene el pan también. Ahí le voy a encargar al compañero que está encargado del pan para que también lo sirvan de una buena vez. ¿Estamos listos, maestro? Ese grupo de la Casa de la Cultura está dirigido por el profesor Inés de León, que siempre viene entusiasta en estos aspectos, hace su participación en esta. Ahorita de la pista, por ahí con el maestro encargado de esta área, ¿verdad? ¿Listos? ¡Changuito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!